Puedes ayudar a que yo te recuerde Acércate, acércate un poco más Y así de lejos no logramos nada Si te pega puedes ayudar a que yo te recuerde Ey, 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 ey Qué pena, tu nombre no pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde, no te quita lo buena Ey, qué pena Tu nombre no pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimbitas tú eres la más buena Disculpa que no te recuerde Pero tu amiga ya me dijo todo y tengo la verde No me enamoro porque el que se enamora pierde Entonces viniste acá solo para verme Me tienes ganas y de lejos sé Sube el albao Maluma, baby J Balm, eh Me tienes ganas y de lejos sé Sube el albao pa' poderme ter No me enamoro que no me enamoro porque el día con aquel de la revolución No me enamoro que no te he dejado No a las chingas y de lejos sé